Por otra parte, un taxista identificado como José Narciso Zabaleta, de aproximadamente unos 40 años, fue asesinado en la colonia San Francisco del municipio de Apopa. Según sus compañeros, Zabaleta tenía varios años de trabajar en la misma cooperativa. Y una vez está en el punto, pues, y alguien le llama y sale, pero yo desconozco la verdad si él salió con viaje o vino a recoger a alguien, no sé. Pero esta zona no es como así prohibida para usted. Pues la verdad, la verdad, y ese es el problema, que uno vive de esto y desgraciadamente a veces uno tiene que meterse en lugares donde definitivamente no sabe qué es lo que puede pasar. Señalaron que él nunca manifestó haber recibido algún tipo de amenazas por parte de los delincuentes y que el hecho lo tomó por sorpresa. Las autoridades policiales y fiscales se mostraron herméticas ante la prensa.